El tiempo no, es el tipo. Al tiempo. Al tiempo que levanta los brazos y enarca las cejas. Y tiene razón. Usted tiene que entrar en el producto hasta donde se lo soliciten. ¿En serio? Fenómeno. Y ahí viene cuando el empleado reclama su derecho. Y si el tipo reclama que se lo entre, pongamos por caso, hasta la cocina... O hasta el patio del fondo. ¿Qué debo hacer yo? Porque hay gente que puede tener un domicilio de casi 100 metros de extensión. Y esto ya no es lo previsto, etcétera, etcétera. ¿Quién sabe qué puedo encontrarme yo en el domicilio de este hombre? Y habiéndome adentrado en las profundidades de sus dominios, me voy a sentir o me voy a encontrar directamente en una situación de sumisión. Sí, prisionero directamente. Prisionero, claro. Igual casi nadie que entrega, entrega solo. No, es cierto. ¿Cómo que no? Sí. Yo prefiero... No sé. Muchas veces... ¿En qué sentido me lo está diciendo? Pero en el único posible, señor. Estamos hablando de entrega a domicilio, ¿verdad? Los delivery. Sí. A mí no vienen dos tipos a entregarme un churro. No, un churro no. Si es un churro solo, no. Si son dos... Usted pide tanto que necesitan dos. Uno para que no llegue y otro para que no llegue. Uno para mascar la moto y otro para sostener la pizza. A mí me viene el supermercado. ¿En tiro? Este. Era este. Yo siempre me pregunto quién será el garca que ha pedido todo esto cada vez que pasa... Tipo con esos carritos, trayendo cosas. Parece el convoy de una guerra mundial. Claro. Y entran hasta la cocina, incluso se quedan... Ah, bueno, pero a ustedes no les den tanta confianza porque... ¿Saben lo que...? Y después no se quieren ir. Se le van a quedar un día ahí adentro. No, me sucedió con el partido... No lo nombre. Conservador Popular. Claro. No, durante el Mundial de Sudáfrica. Ah, sí. ¿Cuál fue el primer partido de Argentina? ¿Contra quién habíamos conseguido? Sí, total perdimos. No importa. Bueno, no me acuerdo. No me acuerdo nada. Yo estaba... Bucelas o nada. Estaba esperando al supermercado. Y... Y no venían. Y no venían, no venían. Y usted llamó. Y esto va a empezar el partido. Claro. Y digo, no, pobre. Y vinieron y empezaba el partido. Se quedaron a ver el partido. Y se quedaron a ver el primer tiempo. Y por ahí nos resecaron. Y ya que vieron un partido, no los iba a echar antes de terminar el Mundial, ¿no? Y digo, bueno... Se quedaron hasta que terminó, hasta que nos eliminaron. Ustedes, cuando nos ganó Alemania, usted indignado, los echó a patadas. Se habían hecho hinchas de Francia ya a esa altura y se quedaron, ¿no? Pero bueno, usted en esos casos que entran esos, vio que son canastos... Nunca pedí eso. Bueno. Todo lo que le pasa a usted, a mí no me pasó nunca. Lo tiene que hacer pasar, no se lo pueden dejar en la puerta. Yo pido cosas de última hora, señor. ¿Pero qué pide? Me trae esa empanada, caro, qué sé yo, un pedazo de pizza, voy a pedir. No, traeme a ver... Para el día de mañana. Para el papel higiénico también, ¿eh? Para 15 días, imaginaos. La empanada, sí, se la dejan en la puerta, lo mismo que la pizza. Se la va a comer cualquiera si se la dejan en la puerta. No, eso, usted no lo hace pasar por eso. Pero a lo mejor, soy una pobre anciana. Claro, ahí está. En realidad, entreme, no sé, no, son seis docenas de empanadas. Sí. No pesa, entreme y las hace hasta el fondo. ¿Sabe lo que hace la anciana contemporánea, por llamarle? La vieja de hoy, digamos. Sí. Se hace entrar el bidón de agua. ¿Qué? Y se lo hace poner. ¿A dónde? Me estás... En el... Mire que yo he visto cosas raras por el mundo, pero esto... En el dispenser... El grito de... ¡Opa, opa, opa! En el dispenser, señor... ¿De qué? ¿Qué es el dispenser? Está poniendo un dispenser. Un dispenser, pero... Toda anciana contemporánea... Y en el dispenser... Y urbana. Ganoso de dos bidones de agua. Tiene un dispenser que usted tiene que encajar el bidón... Pobre mujer. Y que sea ser agujereado. Ah, ¿ah, sí? No, no veo eso. Nunca veo, no, no. Un pinche que usted clava. Pinche cabrón. En casa no se toma mucha agua. Y menos de esa. No pide al supermercado, no toma agua. ¿Qué hay en su casa? ¿Qué hace de su vida? Un continuo, una continua solicitud... Un supermercado, ingesta de agua. Prefiero la mía. Para tomar agua tiene que pincharle el bidón, además. Discúlpeme, pero... Claro. Sí, usted... Yo no me dejo. Una vez que encajó el bidón hace... Blu, blu. Blu vieja. Se ahogó la vieja. Cobre mujer. Hace el bidón, hace la burbuja gorda. Y se pide la vieja de al lado. Y se lo venció. Se ve que le están... Le están agujereando el bidón. Solo quería una última alegría. Hace la burbuja gorda. Ah, sí, así la llaman. Después de los 60 años... Y ahí ya se considera colocado. Sí, señor. Gracias, señor. Ya está, dice el tipo. Ya está. Entonces, ya hay muchas gracias. Terminó la vuelta, prontito por la salida. Muchas gracias, joven. Sí, no, no faltaba más, señora. ¿Por qué? Los 20 centavos son para mí. Tome sus 20 centavos. Hasta qué gama de productos llega la posibilidad de pedir algo a domicilio. No, hay un mínimo. Hay un mínimo. ¿Cómo un mínimo? No, mínimo no. Un tamaño de producto. Yo, por ejemplo... No, tamaño no hay... Puedo pedir, ponete... Un transatlántico. No podés pedir algo grandioso. No, eso sí. No, no puede pedir chico. No puede pedir dos tuercas. Dos tuercas no puede pedir. ¿Para qué quiero dos tuercas? No sé, ¿para qué las puedo? Para comer. Llamo a la pizzería y lo primero que me decís que no puedo pedir dos tuercas. Dame con el dueño. Cuando no pese un churro, parece un chico. No vas a durar nada en el... Mire, empanadas... Tienes que decirme, llamo Marcelo, ¿en qué te puedo servir? Claro. No, que no te pida dos tuercas. Yo trabajaba en una ferretería antes. Ah, ¿cómo que no podíamos pedir dos tuercas? No, no se puede pedir dos tuercas. ¿Tienes que pedirla con tornillo? Empanadas no tenías. Hay un mínimo, un mínimo de... ¿Cuál es el mínimo? Cien pesos. No quiero cien pesos. Quiero tuercas. No, pero no puede pedir cien pesos. ¿Para qué quiero cien pesos? Ya tengo cien pesos. Sí, esos cien pesos... Quiero gastármelos en tuercas. Bueno, le podemos dar... ¿Cuánto valen las tuercas? Le podemos dar cien... Cien pesos en tuercas le puedo mandar. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Es por peso, mire, eso ya es... Bueno, no, no. No, pero a mí me parece que hay cosas que no convienen. Por ejemplo... No, hay cosas que uno las tiene que ver. Animales vivos, por ejemplo, lo podés pedir. Mascotas. Mascotas, sí. Tráigame un loro. Claro. Hay que verlo. Hay que verlo, escucharlo. No es lo mismo un loro que otro, dicen. ¿Por qué no me lo pone al teléfono? Sí, dice. Bueno, últimas consideraciones. Bueno, el delivery tiene un código implícito, no hay... ¿Usted quiere una normativa? ¿Cómo se devuelve algo en delivery? Ahí está. Tiene que llamarlo para que lo vengan a buscar. Tiene que llamar... Claro. ¿No se equivocan? Por ejemplo, a mí ha pasado muchísimas veces, casi diría que el 100% de las veces. Sí. Los ravioles eran con salsa blanca, no con 16 quesos. Sí. Y además no eran ravioles, sino gnocchis, etc. Y fue ayer el pedido. Y esta no es la calle Tarija. Sí. Salta la linda. Dice, lamentamos mucho, señor. Sí. Bueno, venga a llevarse todo lo que no corresponde. No, no tenemos ahora al muchacho. ¿Y qué hago yo? No, me tengo que comer esto que no me gusta y me hace mal. No, mire. Que tengo alergia a todo lo que me traen equivocadamente. No, mire, se lo podemos reparar. ¿Qué cosa? Se lo podemos reparar. Con dos tuercas me lo vas a reponer. Mañana le estamos enviando un... ¿Cómo, mañana le estamos enviando? Es un anacoluto. Sí. ¿Usted no estudió español, señor? Hablamos así. Mañana le estaré, enviaba. En los servicios de teléfono hablamos así. Mañana le estamos enviando... Sí. Un cartoguería que habla así. Un... Fulano está llegando. ¿Cómo está llegando? Un voucher le vamos a mandar. ¿Un perro? No. Lo que siempre soñé. No era que no entregaban mascotas. ¿Cuáles son? ¿Los que muerden o los que...? Un cupón para cambiar por los ravioles que usted pidió por otra comida. Se va a comer un cupón. Con una bebida de gentileza. Se llaman así. Que va a reparar esta situación, seguramente. Lo lamentamos mucho. ¿Qué gentileza? Lo lamentamos mucho. ¿Ustedes son los estúpidos que me traen lo que no pido? ¿Y a eso le llaman gentileza? ¿Y qué más los puedo servir? Lo lamentamos mucho. Buenas noches. Marcelo, acércate. Bueno, trégame... Pedile, pedile, pedile algo grande. Sí, sí. Veintiséis pizzas. Mire, nosotros... De lo que quiera, no se molen. No, no, no. De lo que quiera, veintiséis pizzas. Elíjalas usted y tráigamela. Sí. La dirección es calle 89, número 2089, San Martín. A las diez, ¿eh? A las diez de la noche tiene que llegar. Mire... No me importa lo que me va a decir. No, pero es que no me importa. Pero entonces yo no me puedo llevar. Muchas gracias. Vuelvan cuando quieran. No, pero es por peor. Le pago con veinte pesos. Pausa. La venganza... La venganza será terrible. Y ya llega el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro... El sordo... Sordo, Arnaldo, Ganser. Acompañe también a nuestro querido maestro, el cantor del cante, Manuel Moreira. Muy bien maestro, aquí le piden y nosotros lo dedicamos al amigo Leo Martí de Mendoza, El Pescante. Y como él se avanzaron cien prendas bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, acariciando el pasado, Vamos, al son de tu trancorredo, vamos, camino al tiempo olvidado, Vamos, por vieja rutina, tal vez de una esquina nos abrené, Vamos, que en mis aventuras viví una locura de amor y suicé. Bravo maestro, muy bien. Bueno, aquí Mario le pide Lejana Tierra Mía. Bueno, bueno. ¿Lo tenemos? ¿En qué entro lo hacemos? ¿En dos sostenidos querías hacer? En dos o en dos sostenidos. Lejana Tierra Mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo, Quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo, Y oiré el canto de hongo.